Estamos enfrentando una nueva emergencia en la Ciudad de México, en los estados de Puebla y Morelos, ante este sismo de 7.1 grados que tuvo por el bicentro la colindancia entre Morelos y el Estado de Puebla. Estamos hoy aquí reunidos en la Ciudad de México para darle atención a las personas que lamentablemente han resultado verificadas. He dado indicaciones a los integrantes del mi gabinete para verificar la operación, particularmente los centros de atención médica que tenemos disponibles. He instruido para que los hospitales del IMSS y del Issste presten servicios médicos a toda la población, no importando sean derechohabientes o no. He instruido también para que el Plan EMX ya está en operación, que eso incorpora a nuestras Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México y en coordinación con las autoridades locales. He instruido para que además se instalen plantas de luz para que a lo largo de toda la noche sigamos apoyando a la población, eventualmente todavía podamos encontrar personas que estén debajo de los escombros. Manténganse en comunicación, sigamos a través de los medios de comunicación, mantendremos informada la población. He tenido la oportunidad de hacer un sobrevuelo sobre la Ciudad de México y repito, el dato que hoy tenemos es de 38 edificios siniestrados, entre casas y edificios y el resto de la ciudad puede tener en algunos edificios, en algunas estructuras, pues fracturas que los harán inoperables o inhabitables. Estén atentos y sigan las recomendaciones de Protección Civil. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.